Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. También les hablaremos de la nueva Fiscalía Europea, que desde el año pasado está persiguiendo los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, como el fraude, la corrupción y el blanqueo de dinero. Hemos entrevistado a la representante española en este nuevo órgano, la fiscal Concepción Saddell. La Audiencia Provincial de Murcia ha atribuido a un padre la patria potestad exclusiva en cuestiones psicológicas y médicas de su hija, al negarse la madre a la vacunación contra el COVID y el uso de la mascarilla por parte de la niña. Aunque el informe pericial considera capacitados a ambos progenitores, prima el interés superior de la menor. Y comentamos también de forma muy breve otras noticias de la última semana. La Biblioteca Digital Abogacía amplía sus contenidos. En nuestro compromiso por difundir la cultura jurídica de calidad, el Consuelo General de la Abogacía ha firmado un convenio de colaboración con Unión Profesional para ampliar los fondos de su biblioteca digital. La plusvalía municipal en la próxima conferencia de los lunes que va a tener lugar esta tarde. Correrá a cargo de Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón. Es hoy a las cuatro y media y se puede seguir online en formacionabogacía.es. Ya hay apuntados más de 1.500 compañeros. Recupera su casa tras demostrar que su mujer vive con una nueva pareja después del divorcio. La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictaminado el fin de luso y disfrute de la vivienda familiar por parte de la madre como consecuencia de su convivencia con otra persona en el domicilio. La Ley de Propiedad Horizontal en el nuevo ciclo de formación de la abogacía. Serán los próximos martes 8, 15 y 22 de febrero. La primera de las conferencias se celebra mañana de 4 y media a 6 e intervendrán como ponentes Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y Antonio Salas Carciller, exmagistrado del Tribunal Supremo. El Colegio de Barcelona otorga las medallas de la corporación a ocho reconocidos juristas en la festividad de San Raimón de Peñafor. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, fue reconocida con la más alta distinción que otorga la entidad colegial. La reforma laboral que acaba de ser convalidada en el Congreso de los Diputados tiene como objetivos acabar con la temporalidad y reforzar la negociación colectiva. La norma, que fue publicada como decreto ley en el BOE del 28 de diciembre de 2021, empezará a tener efecto de forma plena el próximo 30 de marzo. A partir de esa fecha, toda la contratación ha de hacerse conforme a la nueva normativa. Las principales novedades que introduce son la limitación de la temporalidad, desaparece el contrato por obra y servicio y el contrato indefinido será la norma. Los contratos de duración determinada tendrán que tener una justificación y se limitarán al estructural, por circunstancias de la producción, y al de sustitución de otro trabajador. Y se acorta 18 meses en un periodo de 24 meses el periodo para su conversión en indefinido. Hasta ahora eran 24 meses en un periodo de 30. Además, se potenciará el contrato fijo discontinuo para empleos de carácter estacional. A estos trabajadores se les computará como antigüedad todo el periodo que dure su vinculación laboral, y no solo cuando estén trabajando. Mayores sanciones al fraude y penalizaciones a contratos de corta duración. Para desincentivarlos, los contratos de menos de un mes tendrán una mayor cotización a la seguridad social, incluso si están justificados. Se reforzarán las multas a los contratos irregulares y las infracciones por uso indebido de contratos temporales se aplicarán por cada trabajador, afectando el lugar de por empresa. Reequilibrio de la negociación colectiva. Se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos que estaba limitada a un año. La vigencia de los convenios se extiende indefinidamente hasta que se acuerde su renovación o se firme uno nuevo. En materia salarial, el convenio sectorial tendrá prevalencia sobre el de empresa. Se quiere así evitar la competencia para bajar salarios. La consolidación de los ERTE es como un medio para evitar la destrucción de empleo. Durante la pandemia han servido para evitar despidos, garantizando la protección salarial de los trabajadores y dando flexibilidad a las empresas para ajustar sus necesidades. La nueva norma desarrolla el ERTE por fuerza mayor y crea el mecanismo red de flexibilidad y estabilidad con dos modalidades, cíclica para crisis macroeconómicas con duración máximo de un año y sectorial ampliable a dos años. También habrá una mejora de los contratos formativos. Se eliminan los contratos de formación y prácticas y se crea un contrato formativo con dos categorías. En alternancia, para compatibilizarlo con los estudios de formación profesional o para la obtención de práctica profesional, en el caso de los titulados. Ya no habrá periodo de prueba y tendrán indemnización en caso de despido. Se establece la creación de un estatuto del becario en un plazo de seis meses. La nueva Fiscalía Europea ha abierto la senda para que sean los fiscales los que instruyan los juicios en España toda una revolución en el ordenamiento procesal español. En nuestro país son siete los fiscales europeos delegados que están ya investigando y llevarán eventualmente a juicio estos delitos, algo que supone una novedad en nuestro país, donde la figura del fiscal instructor, una de las novedades que introducirá la futura ley de enjuiciamiento criminal, no existía todavía. Concepción Sabadell es la fiscal europea designada por España. Es un procedimiento, digamos, piloto que nos va a permitir demostrar la eficacia de un fiscal instructor independiente. Está el juez de garantías como un órgano imparcial que verá por la protección de los derechos fundamentales y además lo estamos haciendo en una institución independiente. Todo esto se analizó la semana pasada en el seminario EULOU sobre la Fiscalía Europea, que organizó la Abogacía Española con el apoyo del Programa de Justicia de la Unión Europea para formar a los abogados y las abogadas sobre este nuevo órgano. La Fiscalía Europea empezó a funcionar el 1 de junio de 2021 para investigar los delitos que puedan perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea, como el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude transfronterizo en materia de IVA. En estos primeros meses ha recibido ya más de 2.500 denuncias, muchas de ellas de particulares, y ha iniciado más de 500 investigaciones en prácticamente los 22 países que participan de este proyecto. España es el país donde se han recibido más denuncias de particulares. También un objetivo principalmente de la Fiscalía Europea en España es incrementar esta detección, porque es evidente que hay déficit de detección de este tipo de fraudes. En España yo creo que los fraudes de subvenciones van a ser el porcentaje mayor de nuestros procedimientos. La presidenta de la Boacía Española, Victoria Ortega, se mostró convencida de que la nueva Fiscalía cumple una función trascendente para la Unión Europea y para toda la ciudadanía, y destacó la importancia de dotarla de la máxima independencia, autonomía e imparcialidad. La Audiencia Provincial de Murcia ha atribuido a un padre la patria potestad exclusiva en cuestiones psicológicas y médicas de su hija, incluyendo las relativas a alimentación y vacunaciones. El tribunal considera que la postura de la madre al negarle la vacunación contra el COVID y el uso de la mascarilla en el colegio perjudica el interés de la niña. Vacunar o no a una menor es una cuestión directamente ligada a la patria potestad, por eso el padre tuvo que solicitar autorización judicial. El informe pericial recoge como causas para otorgar este poder la oposición de la madre a que la niña de seis años sea vacunada contra el COVID, así como la imposición de una alimentación vegetariana, su negativa a que fuera al colegio primero y a que usase la mascarilla en el centro educativo después. Aunque ambos progenitores tienen capacidad para cuidar de la menor y la guardia y custodia será compartida, la aptitud del padre para la atención y cuidado de la menor resulta acreditada según el auto del juzgado, puesto que la vacunación es beneficiosa a título sanitario, educativo y social. María José Parra Martínez es la abogada defensora del padre. Claro, al final el que la madre impute un criterio ideológico frente al beneficio de la menor es lo que hizo también que la jueza se decantase por ello. El fallo también acuerda que se mantenga al padre el uso de la vivienda que venía siendo familiar y de la que es arrendatario. Parra manifiesta que les ha llevado tres años conseguir esta medida y que es un fallo pionero, ya que no existía jurisprudencia en este sentido. Y terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía en esta ocasión y por qué? Se trata de Alejandro del Campo, abogado experto en derecho financiero y tributario y cuya denuncia ante la Comisión Europea ha propiciado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya declarado ilegales las sanciones que aplica España por no declarar bienes en el extranjero. Para del Campo el mensaje de esta sentencia es muy claro. La clave de esta sentencia es que ha quedado. El Tribunal de Luxemburgo le ha dejado muy claro al legislador español y a la hacienda española que no todo vale en la lucha contra el fraude fiscal. Quienes en su día pagarán esta multa hubieran sido requeridos por hacienda para hacerlo podrán recurrir estas sanciones si el procedimiento todavía no es firme, explica el abogado. Quienes no hubieran recurrido en su día o hayan terminado el recorrido judicial podrán acudir a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Aunque del Campo advierte que no es una vía fácil, en 2013 del Campo denunció ante la Comisión Europea esta normativa que había entrado en vigor en octubre de 2012 y a su juicio las sanciones eran absolutamente desproporcionadas. Además, la normativa española no contemplaba su predisposición. En 2017 la Comisión Europea ordenó a España modificar la normativa. La sentencia del 27 de enero de 2022 establece que las sanciones y consecuencias derivadas por no presentar o representar de forma incorrecta el modelo 720 son incompatibles con la libre circulación de capitales. Pues enhorabuena al abogado por esta sentencia. Con esto terminamos por hoy, Arcadio. Hasta la semana que viene. Muchas gracias Luis, muchas gracias Lucía. Hasta la semana que viene.